Partido de goles y de balones de oro, el que exhibió Leo Messi ante los aficionados cooles, asistidor Ter Stegen. Brillante la definición, Antoine Griezmann suma 5 goles en la Liga Santander, segunda asistencia de Ter Stegen. La primera fue a Luis Suárez en el Colisome, Alfonso Pérez. Flota salva Sevilla a Leo Messi y si flotas a Leo Messi te puede pasar esto. El trallazo y el gol del astro argentino, que como todo el FC Barcelona estuvo durante todo el partido tremendamente conectado. Suárez, balón al palo. Buena imagen del Mallorca. Aquí la definición aprovechando el pase de salva Sevilla de Budimir para recortar distancias. Había tocado también Lengle. Otra de Leo Messi, otro golazo. Ulbina desde el balcón del área a Reina. Golazo de Luis Suárez. Se gestaba en ese toque de tacón, aprovechando la asistencia de Frenkie de Jong, otro de los grandes del partido. Gol, una auténtica obra de arte. Budimir remató ese balón adentro. Significaba el 4-2, salió mal Marc-André Ter Stegen, pero acomoda perfectamente el cuerpo. El jugador croata, que suma 5 goles. Suárez, Messi, trallazo y adentro. Hat-trick 51, lleva ya con el Barça y también la selección argentina. Pichichis de la Liga, 5-2 en el Camp Nou.